Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El dictador se perpetúa en el poder. Nicolás Maduro, el implacable autócrata venezolano, ha vuelto a autoproclamarse presidente de Venezuela tras unas elecciones que muchos califican de farsa monumental, con un 51,20% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral, CNE, sumiso títere del chavismo. Maduro asegura su dominio sobre un país sumido en la desesperación. Con un cómputo del 80% de las papeletas, Maduro se jacta de haber obtenido 5.100.000 votos, dejando atrás al opositor, Edmundo González Urrutia, quien alcanzó 4.400.000 votos, lo que representa un 44% de las papeletas. En una nación donde la participación alcanzó el 59%, un alza de 10 puntos porcentuales respecto a elecciones anteriores, la sombra del fraude y la manipulación se cierne más oscura que nunca. Los líderes opositores, junto a varios gobiernos latinoamericanos, han alzado la voz en un clamor unánime. Fraude. Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica se encuentran entre los países que se niegan a reconocer la reelección de Maduro, poniendo en entredicho la legitimidad de su mandato. Mientras tanto, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, fiel lacayo del régimen, solicita una investigación inmediata al fiscal general sobre supuestas acciones terroristas contra el sistema electoral, los centros de votación y los funcionarios electorales. En una rueda de prensa teñida de cinismo, Maduro denunció un supuesto hackeo masivo al sistema de transmisión del CNE, con una retórica que rosa la paranoia. Afirmó conocer la procedencia y los responsables del ataque, dejando en manos de la Fiscalía General de la República la investigación. En un despliegue de arrogancia, Maduro exaltó la seguridad y la transparencia del sistema electoral venezolano, proclamando que sus opositores no han logrado doblegarlo con sus amenazas y campañas diarias para favorecer a los demonios. Venezuela arde bajo el yugo de un tirano que se niega a soltar las riendas del poder. La dictadura de Maduro continúa extendiendo sus tentáculos sobre una nación que clama por libertad. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y desde aquí también. Al 80% de transmisión cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4 millones. 445.978 votos, con un 44.2%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Dora María Telles, la excomandante guerrillera nicaragüense, ha lanzado un grito de esperanza y unidad para Venezuela, desde su destierro forzado por el régimen opresor de Daniel Ortega. Telles, siempre combativa, destacó que el proceso electoral en Venezuela es un triunfo monumental de la unidad y la resistencia de sus ciudadanos, enfrentándose a la tiranía con una fuerza inquebrantable. Según Telles, los valientes venezolanos se encontraron ante una encrucijada histórica, votando entre la democracia y la dictadura. Esa decisión, el pueblo venezolano la ha venido construyendo con grandes dificultades, sentenció. Desde el inicio, sortearon obstáculos para presentar una candidatura única que pudiera desafiar al despiadado Nicolás Maduro. A pesar de contradicciones y conflictos internos, lograron respaldar a un solo candidato, demostrando una determinación feroz frente al régimen. La resistencia fue el pilar de esta hazaña, como destacó Dora María. Los venezolanos se movilizaron en una campaña heroica, desafiando amenazas del régimen, bloqueos de carretera, la intimidación de grupos paramilitares, encarcelamientos de líderes opositores y hasta el cierre de restaurantes y locales esenciales. Pero el pueblo no se amedrentó, saliendo en masa a las calles, convirtiéndose en un torrente indomable de valentía. Telles, en su editorial semanal, no dudó en trazar paralelismos con la situación en Nicaragua. Recordó cómo Ortega y Murillo se aterrorizaron ante las elecciones de noviembre de 2021, encarcelando a precandidatos, opositores. Soy Dora María Telles. Hoy son las elecciones en Venezuela y ya el equipo olímpico nicaragüense está en París. En Venezuela miles de personas están saliendo a votar conscientes de que este es un momento importantísimo, crucial para tomar una decisión que el pueblo venezolano tiene que tomar entre democracia y dictadura, entre democracia y régimen autoritario. Esa decisión que el pueblo venezolano ha venido construyendo con grandes dificultades y que la ha construido paso a paso porque la elección no es hoy nada más, la elección ya comenzó, comenzó en el momento en que los venezolanos decidieron sortear todas las dificultades para presentar una candidatura única y lo pudieron hacer en medio de contradicciones, dificultades, conflictos entre los políticos, entre los partidos, pero finalmente respaldaron la candidatura posible, una sola candidatura para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué es la elección? La represión no cesa. En un nuevo acto de tiranía, la dictadura Ortega Murillo ha impuesto un insólito seminario por cárcel al sacerdote Frutos Constantino Valles Almerón, un venerable clérigo de 79 años y 50 años de servicio sacerdotal, quien fue arrestado e interrogado el pasado viernes, 26 de julio de 2024. Este abuso de poder se ha convertido en una herramienta más para silenciar a la iglesia en Nicaragua, un bastión de resistencia, frente al régimen opresor. Valles Almerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, fue secuestrado pocas horas después de que la Policía Nacional, bajo el férreo control del régimen, le notificara que, no estaba autorizada la ordenación, de tres diáconos programada para el sábado 27 de julio. Fue trasladado al Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua, donde permanece vigilado para evitar cualquier intento de fuga, según la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, quien reveló estos hechos a Confidencial. El siniestro escenario se agrava con la vigilancia permanente de otros tres sacerdotes de la diócesis de Estelí, cuyos nombres se mantienen en secreto por temor a represalias. Molina, autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, alerta sobre el posible encarcelamiento de estos clérigos, lo que refleja el nivel de hostilidad del régimen contra la iglesia. La ordenación sacerdotal de los diáconos, Keling José Martínez Rayo, Wendell Fuentes Chavarría y Ervin Joel Hernández Umanzor, que sería presidida por el obispo de Ginotega, Monseñor Carlos Herrera, quedó suspendida abruptamente. El régimen de Daniel Ortega impuso seminario por cárcel al sacerdote Frutos Constantino Valles Almerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, quien fue arrestado e interrogado el viernes 26 de julio de 2024. El secuestro del sacerdote Valles Almerón ocurrió el viernes horas después que oficiales de la policía notificaran que no estaba autorizada la ordenación sacerdotal de tres diáconos prevista para el sábado 27 de julio. El administrador ad omnia de Estelí fue trasladado al Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima ubicado en Managua. La abogada e investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina afirmó a Confidencial que desde hace varios días tenían vigilado al sacerdote y que también existen tres religiosos más de la diócesis de Estelí que están en vigilancia permanente. El sacerdote Frutos Valles Almerón tiene 79 años de edad y 50 de sacerdocio. Fue nombrado administrador ad omnia de la diócesis de Estelí el 11 de enero de 2023 por el dicasterio de obispos del Vaticano ante la ausencia forzada del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, quien fue desterrado al Vaticano el 13 de enero de 2024.